Blaugrana, ven, un que valen, tenemos nuevos a todos, Barça, Barça, Barça ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estación Blaugrana, estamos en un postpartido, en esta ocasión Después del Clásico Español, después de otra derrota más del Barça Vamos directo ya con el análisis, yo soy José Alberto y estoy con Marcos ¿Qué tal? No sé qué decir, la verdad, ya estoy muy decepcionado de la forma de juego del Barça Esto ya me lo esperaba, la verdad, ya me esperaba jugar así Pero creo que esto sigue siendo un síntoma de que ya se tiene que salir Koeman Y si Laporta piensa dejarlo toda la temporada, lo más probable es que no califiquemos ni a Europa League Y nos quedemos fuera de Champions y de toda competición europea Y si pretende que después de esta temporada llegue Xavi, entonces haría que Xavi no juegue ni Champions ni nada de Europa Sí, exactamente Entonces toda equivocación a partir de ahora es culpa de Laporta también Sí, porque... Bueno, a partir desde hace ya rato es culpa de Laporta que siga Koeman Porque no se toman decisiones a pesar de que vemos lo que vemos cada partido Malas decisiones, un juego horrible De verdad, incluso hoy vemos como ese discurso de que Koeman confía en los jóvenes Queda una vez más detratado y que es totalmente falso Porque puedes meter a Rikipucho, a Niko, no sé, y metes a Serre Roberto Puedes tener a Demir de titular, bueno no No, 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 para Koeman eso no puede ser posible Él tiene que poner a Dest de extremo a pesar de que no sea su posición Y también estoy de acuerdo que tuvo un mal partido Dest Pero esa clara que tuvo de gol, pues tampoco un defensa es un rematador, claro, de goles Si teniendo a un lateral ahí, creo que no puedes esperar a que te meta 5 goles Digo, tampoco, digo que justifico el partido de Dest Que sí dejó un poco que desear Pero también, o sea, en qué posición lo pone Koeman Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Al final del partido se le ocurre a Koeman hacer su piqué de 9 Entonces piqué sube al área a rematar ¿Y quién se queda abajo? Pues nadie Entonces viene un contragolpe del Madrid 2-0 Piqué lamentándose su gol en el área contraria Y ahí está, ahí están las decisiones, ¿no? Pero, sí, ahí están las cosas que... El margen de confianza que pide la puerta, ¿no? Sí, o sea, esto ya no tiene margen de confianza para nada Son ya invenciones, es improvisar cada partido, cada cosa Como dices, esa jugada Piqué, en vez de quedarse lamentando Se debió haber ido con todo para atrás Porque dejaba vulnerable la defensa Y pues obviamente cayó el gol Y el gol del Kun Llega precisamente cuando solo estaban los tres adelante Luke de Jong Que no sé para qué Diantres lo metió Y estaba Memphis Depay Exacto La verdad es que... Esto no va a cambiar Si alguien espera que el siguiente partido cambie O que pase algo Esto no va a cambiar La verdad es que yo creo que... Contra el Benfica que se viene Contra el Bayern Nos van a volver a ganar Y no vamos a calificar Ni a la Europa League Y creo que esto ya es un desastre total Es un fracaso total Y es culpa ya no solo de Koeman También es culpa de Laporta Y creo que también tiene... Hay que darle responsabilidad a los jugadores Sabemos que no están bien entrenados Pero creo que... Como jugaron hoy Y con la pasividad que jugaron hoy No creo que eso sea la verdad culpa de Koeman Los malos entrenamientos Si son culpa de Koeman Pero la pasividad que han tenido los jugadores hoy Son culpa y es culpa totalmente de los jugadores Pues es que no tienen ninguna motivación O sea, no tienen nada que los... Si ven que el entrenador a cada plato dice que no sirven para nada Pues qué ganas le van a meter al partido O sea, también hay que entender esa parte No podemos esperar a los jugadores más motivados del mundo Que yo creo que sí ha habido momentos donde incluso dan todo Sin tener como que motivos para hacerlo Porque si tu técnico te dice que no sirves Pues por qué vas a hacerlo Pero lo han hecho Yo creo que ya como tú dices Se ponen en... Y de aquí lo hemos platicado ya que Se arriesgan muchas cosas También económicas Al quedar fuera de la Champions Y todo está en manos de Koeman Y Laporta Y Laporta no toma decisiones Entonces yo realmente no sé para dónde vaya esto Estamos perdiendo tiempo Estamos echando a perder otra temporada Que era lo que se suponía que con Laporta ya no iba a pasar Pero bueno, estamos perdiendo otra temporada Entonces yo ya no sé Igual que tú Yo no espero que esto cambie La derrota de hoy ya me la esperaba De hecho yo rogaba que no fuera un marcador más abultado Porque es un clásico Quieras o no Siempre estas derrotas duelen más que cualquier otra Se ven como se ven Pero pues bueno O sea, qué toca aguantar Porque no creo que vayan a tomar una decisión Laporta ya dijo que A pesar de lo que pasara hoy Koeman seguía Perdió el Barça Koeman va a seguir Lo más seguro es que Que incluso termine la temporada Porque ya Realmente Esto está muy complicado Y muy feo Sí, ya es Ya Es que ya ni dan ganas De ver los partidos Porque Sigue siendo lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y Se toma como si Koeman apenas hubiera llegado ahora Exacto Y no Ya lleva dos temporadas Sí, exacto Esta es su segunda temporada Se dijo Laporta dijo que iba a haber consecuencias al perder Sigo esperando esas consecuencias Porque seguimos perdiendo Y de muy mala forma Sí, yo me imagino que será al perder la Europa League O qué A qué se refería No sé O la Es que Jugando así Hasta en la Europa League Nos Nos sacan Sí A la primera Sí Si no podemos con un Cádiz Con este Equipos que Son Con todo respeto Inferiores al Barça ¿Qué nos espera en Europa League? Que son equipos Si no son los más top Pero sí son Equipos que compiten ahí Por un lugar O sea Realmente Qué estresante Y qué frustrante Esta situación Ya lo de Koeman es insostenible Es que Ver Ver realmente Cómo cada partido No responde Y cuando Cuando responde Lo hace mal O sea Voy metiendo a Luke de Jong A Luke de Jong O sea Después del partido Que tuvo Luke de Jong En Champions Después de lo que hemos visto De Luke de Jong Toda la temporada Mete a Luke de Jong Pone a su piqué de 9 El equipo Tocando Lento Y sin idea A lo tonto Frenkie de Jong Escucha esto Frenkie de Jong Haciendo un mal partido Y porque Muchos se van Contra Frenkie de Jong Pero Lo que no se preguntan Es por qué No está funcionando Frenkie de Jong Si no funciona Frenkie de Jong Es porque No hay un entrenador Que lo sepa usar Que lo sepa conducir No porque Frenkie de Jong Sea malo O sea Frenkie de Jong Ya ha demostrado Que es de lo mejor Que tiene el Barça Y un Frenkie de Jong Y Busquets Es lo que hemos dicho Que Los jugadores del Barça No son malos Ni para nada La cuestión es que Están mal entrenados Y como dijiste Mal motivados Y por ende La pasividad Que vimos hoy Que vimos en otros partidos Es todo Una bola de nieve De equivocaciones De que Koeman sigue Que no se toman Decisiones Ya urgentes Ya urgentes Esto ya es de urgencia La verdad Porque Lo hemos dicho En otros Postpartidos Si se sigue así Las consecuencias Ya no solo Van a ser deportivas Sino ya también Van a ser económicas Porque los ingresos Van a disminuir Potencialmente Porque ya no estarías Compitiendo En la Champions Perderías Esos ingresos De la Champions Si Si seguimos así No vamos a estar Ni siquiera En los primeros Cuatro Que son los que Califican a la Champions Si exacto Y con lo económico También podemos ver Lo de la entrada Del estadio O sea Ahorita estamos En una situación De la cuestión Sanitaria Y ¿Tú crees que la gente Va a arriesgar su salud Para ver a este Barça? Obviamente no Obviamente no Y por eso vemos Los estadios El Camp Nou Lo vemos como está O sea Esto Esto afecta En todos Los aspectos Esto es Algo muy muy grave Y se tienen que tomar Decisiones ya Se tienen que tomar Decisiones ya Porque O sea ¿Qué tiene que pasar? Es que es lo que yo me pregunto Porque la puerta Dice que Si ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite Para la puerta de De ya tomar una decisión De correr a Koeman Y poner A Quien tú quieras Si Es que de verdad Que ahorita O sea Obviamente El ideal sería Xavi Pero No sé O sea Ya estamos en tal desesperación Que hasta yo creo que Aceptaríamos a cualquier Otro técnico Bueno Que Que llegara en lugar De Koeman Porque es insostenible Esto Y como aficionado Es muy feo ver A tu equipo así Y ver como El Barça Ya no tiene nada De lo que le caracterizaba Y de lo que lo hizo grande Entonces Es 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 muy triste Es Es horrible Ver esto Y pues Aquí el chiste está Volvemos a lo mismo Que La puerta Permite esto Vuelvo a hacer La La misma pregunta Que Mencioné El postpartido Pasado Si Presidente Cree que Esto es el Barça Realmente cree que Esto es el Barça Esa es la pregunta Esa es la pregunta Si Si realmente cree que Esto está bien Que se juega así Está bien Porque También es Incomprensible Tanto respaldo A Koeman Si Es que Yo Que ha hecho O sea Si Mira Todos sabemos Que no es su técnico Y sabemos Que lo Quería Echar Ahora Que vengan Estos respaldos Tan Evidentes Y tan Incomprensibles No No Tiene Ningún Sentido Porque Si Si Como dije Ya lo Querías Echar Lo Más Coherente Que se Podría Hacer Sería No decir Nada Si Es lo más Coherente Que puedes Hacer Si te Preguntan Sobre Si va A seguir Koeman Mejor No decir Nada Exacto Pues como Estuvo Evadiendo A la Prensa O sea En las semanas Donde ya estaba Prácticamente O sea Que ya era un hecho Que Koeman Se iba Obviamente Los medios Seguían Este Yendo con La Porta Y preguntándole Que iba a pasar Con Koeman Y La Porta Los evadía Está el video Este famoso Cuando hizo una cara Así medio chistosa Cuando le preguntaron Si seguía Koeman Y cosas así Y de repente Antes del partido Contra el Atlético No Que Koeman Se queda O sea Aquí también No estamos diciendo Cosas por decir Cosas Sabemos que Que La Porta No confiaba En Koeman Que le buscó Su salida Desde antes De que iniciara La temporada Y Y ahora Ya lo Apoya No entiendo O sea Es confuso También esto Si Muy confuso Y Pero Pues Pues ya No sé Si tengas algo más Que decir Realmente Yo creo que Ya todo es muy Repetitivo Y saben Lo que opinamos Si no O sea Igual Igual pueden Checar Es repetirnos En lo mismo Exacto Pueden checar Otro pospartido De esta temporada Y van a ver Como realmente El juego siempre Es el mismo Como las cosas No cambian Ni mejoran Ni mejorarán Pero bueno Pues ya No sé Es muy Feo Y confuso Esto Pero bueno Nosotros nos despedimos Espero que les haya gustado El video No olviden Dejarnos su opinión En los comentarios Dale like Compartir el video Suscríbanse Activen la campanita Síganos en nuestras redes sociales Se las dejamos en la descripción Y visca el Barça Visca el Barça